Aprovechar este medio para nuevamente invocar a la comunidad de que si todos podemos unirnos a esta campaña de la restauración de nuestro templo del S.M.A.T.R.E. de la provincia. Tenemos esta cría programada para el 17, 18 y 19 de este mes, Tómbola y Quermés. Y hasta el momento todavía está un poco alentargada la donación de la comunidad. Esperamos que estos días puedan llegar a todas las solicitudes que se han hecho. ¿Están enviando oficios a las instituciones? Sí, se han enviado oficios a las instituciones, también a personas particulares. Como les digo, todavía está alentargada. Esperamos que respondan. Y ciertamente es la iglesia en materia de la provincia. Es un bien de la provincia. En ese sentido, considero que todos tenemos que vernos involucrados en la restauración del templo, de la iglesia matriz, repito, de la provincia. Ahora, ¿la tómbola dónde se va a llevar a cabo? Aquí en el atrio de la perroca. Aquí mismo, el atrio. Como se ha hecho en otras oportunidades. Y esperamos que todo sea un éxito. Y ciertamente el éxito es la colaboración, la cooperación de toda la comunidad, de toda la colectividad. ¿Cuánto es la meta para poder recaudar y poder restaurar parte del techo? Bueno, si podemos llegar a medio millón, sería bueno. Sí, claro. Lo importante es no perder la esperanza, el entusiasmo de que se trabaje. Es una primera actividad. Luego habrán otras actividades que se programarán durante el año. Aprovechando también lo que es el aniversario de la parroca, que hubo 10 años. Así mismo, aprovecho para comunicar que hemos empezado la cuaresma. Está abierta la inscripción para la catequesis de primera comunión, confirmación. Catequesis prematrimonial. Catequesis para adultos mayores de 18 años, si alguno todavía no se ha bautizado. Puede venir a prepararse, inscribirse y así recibir sus sacramentos. ¿Toda la atención se le brinda acá? El despacho de la parroquia. Sí, y la catequesis de primera comunión día sábado, catequesis de confirmación también sábado en la tarde y todo esto. Empieza la catequesis el 25 de este mes. Así mismo, así mismo decir, la recepción de la donación se está haciendo en el despacho de la parroquia. Todo se está registrando, ¿no? Todas las donaciones que hacen llegar. En la mañana está la secretaria y en la tarde está la comisión que está recepcionando a partir de las 4 hasta 7 de la noche.